Bienvenidos a un nuevo video, en este caso estamos completando el formulario de Trovo 500 para la monetización en el cual si llegaste a las 5000 gemas, los 50 dólares en tu canal, ya podes retirar el dinero para tu cuenta de Paypal o cuenta de tu banco te explico como llenarlo y si este video es muy apoyado también para la gente de Argentina y Latam les voy a hacer un segundo video con la página Airtiem, donde vos te recomiendo utilizarla porque ahí podes fondear tus dólares y ganar mucho más que sacándolo directamente a tu cuenta así que bueno, ya saben, un like, un comentario y compartir el video que me ayuda muchísimo vamos con el video Lo primero que hay que hacer es ir a tu propio canal, a tu perfil le dejo el mío en la descripción o en un comentario fijado si gustan seguirme, me ayudan un montón estamos en los 625 seguidores y vamos por los 1000 a ver si terminamos este 2021 con todo bien, una vez en su perfil, hacen clic en su fotografía van a ir a creador estudio, vamos a ir a la sección monetizar y directamente se va a abrir este campo para llenar bien, ¿qué pasa esto? ¿cómo logramos esto? claro, en la sección ganancias, ustedes tienen que tener en total 5000 gemas o más que es lo mínimo que ellos te piden que vos tengas en tu cuenta en este caso yo tengo unas 7000 pueden ver acá abajo que dice 7800 estas que dicen acá canjeables es que se van trasladando de un lado a otro para que vos las puedas utilizar por ejemplo si quiero comprar elixir en la plataforma, sí que serían como los bits en la violeta ¿no? y poder donarlo o hacer mini sorteos que también se puede bien, en mi caso le voy a poner canjear tu recompensa en efectivo ¿qué hay que hacer primero? como nos indica acá dice parece que no has completado el proceso de monetización ¿por qué no lo hice? porque quería hacerlo en un video para ustedes y vayamos paso a paso bien, explica el proceso de monetización antes de que puedas arreglar a tus siguientes cuentas lo puedes realizar a cuenta bancaria, un banco, tu papá, tu mamá o propia cuenta paypal, cuenta bancaria internacional y si no puedes elegir cambiar indirexir como recién dijimos bien, le damos clic acá en verde porque esto no aparece en verde hasta que no tienes esa cantidad de gemas y empieza a llenar los campos, ¿sí? en este caso yo lo que voy a hacer es dejarles a ustedes esto para que lo vean para que el día de mañana que cuando tengan ya esas gemas sepan qué colocar y obviamente taparé por una cuestión de privacidad los campos llenados bien, bien les recuerdo, si son menores o sea, si son de 16 años o menores les recomiendo que estos datos los llenen sus padres ¿por qué? porque ellos van a estar enterados ¿sí? cuando llegue ciertas transferencias a las cuentas entonces los va a ayudar muchísimo que un adulto perdón, los va a ayudar a ustedes mucho mejor que un adulto sepa este tipo de cosas ¿por qué? no se olviden que todo esto es internacional ¿sí? y si encuentran alguna cosa irregular algo irregular le van a cancelar el dinero y va a quedar en la cuenta y no lo van a poder sacar les aviso como advertencia personal ¿sí? bien esto que nos marca en rojo son datos que hay que sí o sí colocarlos bien como pueden ver, con lo que certifico que tengo más de 17 años o que tengo más de 16 y tengo un consentimiento de mis padres esto por favor háganlo con consentimiento de sus padres perdón acepto los acuerdos perfecto aplicamos bien una vez que nos dé ok que esté todo correcto lo que vamos a hacer es tres pasos más ¿sí? lo que nos va a estar haciendo es confirmar los datos recientes agregar un método de pago ¿sí? donde recibiremos nuestro dinero y por último el formulario de impuesto que es totalmente necesario que presten atención al video antes de colocar algo en el formulario no se adelanten por favor ¿por qué les digo esto? porque en el formulario hay ítems que son solo para empresas y como está en inglés muchas veces cometen el error de colocar eso y cuando quieren sacar el dinero les cobran una comisión increíble así que por favor presten mucha atención al video bien continúe perfecto acá lo que nos va a aparecer perdón verifica que eres tú o sea nos va a mandar un código a donde digamos el mail o el número de teléfono eso ya depende de ustedes como tengan confiada la cuenta perfecto en mi caso le voy a pedir que me den un código al teléfono que es mucho más rápido bien esperamos el código se va a enviar un código de texto entonces voy a revisar mi casilla de mensajes de texto tomé esperando perfecto ahí llegó bien obviamente ustedes no van a ver los datos recuerden que por una cuestión de privacidad no lo van a estar viendo bien hemos verificado el teléfono hemos corroborado que somos nosotros y empezamos a completar el formulario en el cual hay que tener súper súper atención bien como pueden ver al comienzo está marcado desde un inicio company o sea compañía o sea empresa vamos a colocar individual si se va a desplegar contacto de email nuevamente nos va a pedir teléfono vamos a confirmar el teléfono si el nombre por supuesto este y todo lo que anterior pusimos anteriormente pusimos colocamos ya se va a colocar de nuevo bien si está todo ok revisen si quieren colocar la fecha de nacimiento háganlo mucho mejor en mi caso vamos a ver voy a tratar de llenar los espacios con algo negro algo para que realmente no tape todo si y ustedes pueden apreciar como es llenar el formulario bien igualmente si ustedes quieren pedir la ayuda a un adulto mucho mejor en mi caso ¿por qué hago este video? porque muchas personas las que me ven en mi stream de trovo son menores entonces no quiero que cometen el error de no poder sacar dinero o tengan inconvenientes con las comisiones y bueno reciban mucho menos de lo que han generado bien corroboramos esto que está individual el mail etcétera 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 bien en mi caso esto es todo perfecto voy a darle next estamos grabando si bien por las dudas no sé por qué me vuelvo a pedir esto bien ojalá viviese en Andorra bien le damos next confirmamos el dato vamos al paso número 2 que es Paypal el método de pago le voy a colocar Paypal que es mundialmente conocido y que sea en dólares si esperen que euro pim 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá USD es la abreviación de dólares perfecto el mail el mismo y acá te va a pedir tu nombre vamos a poner mi nombre y segundo y el apellido perfecto todo esto en inglés muy raro que lo dejen traducir así que bueno tengan cuidado veamos que estamos de acuerdo con los términos y continuamos acá vamos a ir al paso número 3 ¿qué es este paso? es las tasas es un formulario de tasas por lo general te dice aquí si hay un link para ir a un cuestionario ir llenándolo y contestando y te van a decir bueno ¿cuál deberías poner? bien este a ver voy a colocar traducir por las dudas capaz que ya lo arreglaron no ¿ves? no los formularios y ciertas algunas cosas como por ejemplo legales no traduce lo que es trobo lo deja tal cual como está bien para ir más más al tema ustedes deben colocar el primer paso deben colocar el número 1 aquí dice W 8 B larga E N esa es la tasa que ustedes tienen que colocar son personas individuales son un streamer pequeño como yo que no tienen empresas y que no pertenecen a nada de Estados Unidos no están fuera de Estados Unidos pusimos le damos que sí que estamos de acuerdo ahí está quitamos que sí y ya casi no me equivoco esto si no se olviden de colocar el nombre completo como lo pusimos al principio es una firma digital esto chicos así que no se olviden bien y se lo enviamos continuamos bien nos va a volver a desplegar ¿sí? donde deberemos volver a colocar nuestros datos ¿por qué nos piden tantas veces colocar nuestros datos? por una cuestión de que nosotros tengamos ¿sí? realmente colocado bien todos nuestros datos no se olviden que esto es dinero esto es plata vamos a volver a colocar todo ¿sí? estos pasos yo voy a tratar de hacerlo más rápido en el video para que no se aburran ¿sí? igualmente ya saben pueden pasarse por mis streams sin problema a consultarme lo que necesiten nosotros también tenemos nuestro propio Discord nuestro servidor donde estamos todos los pequeños streamers donde nos ayudamos habitualmente día a día nos sacamos dudas todas novedades sobre trobo día a día tenemos también un grupo de apoyo en el cual si vos querés llegar al partner rápidamente necesitas el apoyo de gente porque sos nuevo metete en el Discord también tenemos un grupo de WhatsApp sos bienvenido desde cualquier país desde cualquier país del mundo no hay ningún problema bien continuamos con esta carga el país de nuevo en este apartado deben colocar exactamente igual como lo colocaron anteriormente recuerden todos los pasos que ustedes van colocando saquen una foto una captura y vayan colocando exactamente lo mismo si no no les va a dar el ok bien continuamos aquí en esta sección tenés identificación personal si sos de Estados Unidos y si no la de abajo si sos extranjero o sos fuera de Estados Unidos la clave o identificación numérica personal por ejemplo en Argentina es el número de quit bien en este paso lo que nos está mencionando es que certificamos que nuestro país tiene un convenio con Estados Unidos en este caso nuestro país Argentina no figura en la en los tratados si en este caso Argentina no figura en los tratados internacionales así que en este caso debemos continuar perfecto acá nos vamos a ver con un pequeño review un pequeño repaso de todos los datos que fuimos dando si quieren puede tomar capturas este como siempre se los digo sobre lo que han colocado perfecto y continuamos acá nos va a estar indicando ciertos puntos que tenemos que ir dándole un clic en la palomita de ok en este campo es confirmar exactamente lo que dijimos anteriormente recuerden completar exactamente igual que las veces anteriores vamos a poner nuestro correo y listo bien esto es como una certificación como aceptar todo lo que ya nos están diciendo continúa una vez realizado esto tendremos el formulario completado esta sección es muy muy sencilla solamente deben hacer paso a paso sin ningún inconveniente como pueden ver luego que esté aceptado todo esto luego que esté aceptado el formulario le dan intercambiar o canjear recompensa en efectivo y les va a aparecer este apartado que deben tener en su cuenta para poder pedir el dinero para poder los 50 dólares tienen que tener las 5000 gemas 80 dólares tienen 8000 gemas etcétera parte de mi cuenta en la cual puedo utilizar que pasa como hubo donaciones si en mi canal como hubo este ganancias durante el mes que todavía no se trasladaron porque porque son de estos días esta semana recuerden que todo este estas gemas se trasladan a tu cuenta en unos tres o cuatro días aproximadamente tarda un poquito bien bueno amigos espero que el vídeo les sirva por favor surgíbanse compártanlo y déjenle un like en el comentario fijado les voy a estar dejando 5 códigos de referido para todos los que estén por empezar en trovo antes de comenzar en trovo no se olviden de colocar un código de referido para ganar sus primeras 1000 gemas serían los primeros 10 dólares si no sabes bien como es el tema de los referidos te dejo un enlace para que vayas a ver el vídeo que justamente explicamos que es los referidos en trovo sin más muchas gracias por ver el vídeo te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chau chau chau